Buenos días a todos y bienvenidos al Palacio de Once Historial a la presentación de la sexta edición de la carrera nocturna a Truvalis, que será el próximo sábado 11 de mayo. La carrera, organizada por la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, consta con tres pruebas. La primera, la senderista de 10 kilómetros, que saldrá a las 10 de la mañana, otra que será para los más pequeños, para los pequeños guerreros, que será a las 8 de la tarde y la gran prueba, la 10K, que saldrá a las 9 de la noche. Sale de la Plaza San Francisco y recorre todo el centro de nuestra ciudad. Va a ser una carrera con un carácter social, deportivo, cultural y solidario muy marcado. Presentamos hoy la sexta de la Truvalis, ya una carrera consolidada que en el círculo de los corredores se va comentando que, además de bonita, rompe piernas y que es una carrera que engaña, que esos 11 o 10 kilómetros, pues bueno, parece que son pocos, pero se hacen largo en algunas ocasiones, sobre todo cuando sube esas escalones de detrás de la catedral, sobre todo. El otro día me comentaba, precisamente, fui a un festival aquí cercano y me decía mucha gente que estaba deseando que el sábado llegara a la carrera, que, como os digo, pues dentro de ese panorama de la federación ya está incluida y es una carrera que todo el mundo quiere participar. Este año batimos récord de participación, estimamos que unos 1.300, 1.350 corredores puedan participar, no había pasado eso antes y para la federación de tropegenes, pues cuando dimos comienzo esta andadura no pensamos llegar a esas cifras de participación. Esto nos pone un reto para que el año que viene lo podamos hacer todavía mejor y sumamos, pues unos poquitos más, no voy a decir cifras, pero ojalá lleguemos, pues eso, 1.500, 1.600 y que sea una carrera ya demasiado popular. Como ha dicho Osito, este año presentamos también nuestra nueva camiseta, que todos los años nos vamos superando, yo creo, y es muy bonita reflejar la luna, que aquí en Cartagena tenemos la suerte de ver todas las noches preciosas y que, aparte de que, como he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos la mejor ciudad del mundo, pues bueno, en esta ocasión nos vamos a permitir decir que tenemos, porque no lo tienen otros, las mejores vistas de esta carrera. Así que tenemos la mejor ciudad, la mejor carrera. Es una carrera solidaria y las tres ONG a las que va destinado el dinero son Banco de Alimentos, Maestro Mundi y Ambulancia del Deseo. Son las tres ONG que este año, Federación de Tropas y Legiones, destina el dinero de los beneficios de esta carrera. Y como ha dicho el presidente, la verdad que este año se ha desbordado un poquito el tema. Tenemos mil corredores, no vamos a pasar de mil corredores, que ya está más o menos que es lo que va a haber, más que nada por logística y todo eso. 200 senderistas y unos 100 niños, que son los que van a hacer la carrera, que son los 1.300 que van a participar. El plazo de inscripciones se cierra miércoles a la una de la tarde y, bueno, hay algún cambio en el recorrido, la hemos hecho todavía más interior, o sea, pasando por lo que es el casco antiguo de Cartagena, exclusivamente la 10K, y agradecer a todos los voluntarios, a las tropas y legiones la aportación que hace y, bueno, ya me dice, esto ha tenido a Paco, que aunque yo estoy en la cabeza visible, viene a Paco Camara el que está ahí también al pie del cañón. Que se diviertan y que es una carrera especial, competitiva, pero que no pertenecemos a ninguna federación ni nada y, bueno, pues que la gente lo disfrute, que es la idea y que salga todo bien, que es lo que esperamos. La carrera, el senderismo saldrá a las 10 de la mañana desde la plaza San Francisco. La carrera de los niños sale a las 20.00 y las Drúbalis, si la autoridad competente no lo permite, saldrá a las 21.03, que es la hora de puesta de sol de la ciudad de Cartagena. Tenemos hora y media, en el senderismo no hay horario, pero en la carrera sí, a la hora y media de la salida se cierra el control, porque por eso se hace separado el senderismo con lo que es el tema de la carrera. Bueno, comentar simplemente que esta es una de las actividades que hacemos dentro de la Semana Cultura de Cartagena y Romanos, que terminará con la Noche de los Museos, el día 18, si no me falla la memoria, ahora mismo, con la nuestra participación, pues haciendo varios pasacalles y varias luchas en diversas plazas de la ciudad, así como la colaboración de Escipión versus Aníbal, infantil, en el Teatro Romano, como llevamos haciendo ocho años ya y que lo mantendremos para que los más pequeños puedan disfrutar de nosotros. En esas noches de los museos también, aprovechando la rueda de prensa, pues os comento esto que es todo englobado de esa Semana Cultural. Sí, apuntar que los cheques de la carrera este año se entregarán en la misma carrera, como por cuestiones logísticas no hemos podido hacer otras cosas, entonces el mismo cheque de las tres ONG, Ambulancia del Deseo, Maestro Mundi y Banco de Alimentos, se le entregarán allí en la carrera, se le entregarán los cheques de los beneficios de la carrera. Sí, bueno, también este año como novedad es una categoría festera, que el primer festero que entre, tanto masculino como femenino, también tendrá trofeo, que por primera vez se ha metido también ese trofeo, bueno, porque también el festero se siente un poquito, ¿vale? Venga, pues gracias a todos.